Este juego de acá, ¿cuánto está costando la resbaladiza más el balancín con el básquet? Ese le está saliendo 600 600 Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de... ¡YOTA! Bueno amigos, aprovechando que ya se acerca la Navidad, vamos a ir en búsqueda del juguete soñado Vamos a ir a la avenida Grau, donde venden juguetes importados y también centros de entretenimiento para los más peques de la casa Me he dado cuenta que se nota mi papada, necesitamos otro ángulo Pero primero ya sabes que no puedes dejar de seguirme en todas mis redes sociales En Instagram me encuentras como normatorrejón.l Y en TikTok como normatorrejón.l Estoy feliz porque ya somos 830 suscriptores en YouTube Dancemos Kuduro, vámonos Kuduro Ah caray, eso sí me interesa Estos puffsitos están costando 80 soles, tienen diferentes colores la pelota Esta casa inmensa de 245 piezas está costando 230 soles Este set de maquillaje para niñas es grande, miren el tamaño de la niña y miren el tamaño del set 185 soles Viene con su banquita y con el espejito Acá la casa de la princesa como un castillo está costando 95 soles La casa de la Barbie Dream House está costando 480 soles Luego también tenemos esta rebaladiza que está costando en 120 soles Tiene diferentes colores, colores para niños y para niñas Las piscinas de pelotas que son circulares Tiene de 1 metro 10 que está costando ¿Cuánto está costado señorita vendedora? 11 ¿El jefe? El de 1 metro 50 está costando 230 Y el de 1 metro 10 está costando 160 soles Te viene de cortesía como un paquete de pelotas Y cada bolsa adicional te cuesta 20 soles Este set que es como una maletita de viaje Adentro te viene todo esto Todo este juego como que de una cocinita Está costando en 85 soles Y también tiene para niños Que es para hacer este de doctor Que viene a jugar niños y niñas También en 85 soles ¿Cuánto me dijiste los sofás camas para niños? A 120 le doy los sofás camas 120 soles y si vienen de parte de nuestro canal Le vas a hacer sus descuentos Este juego de acá ¿Cuánto está costando? La rebaladiza más el balancín con el básquet Esa le está saliendo a 600 600 soles Ah y tienes también este Esa que es como una mini montaña Sí, la mini montaña rusa Le está saliendo a 890 890 ¿La cama saltarina cuánto está costando? La cama saltarina de 1.40 le está saliendo a 400 soles 400 soles Pero tienes también más grandes Claro, sí tengo más grandes Tengo de 1.80 ¿La de 1.80 cuánto está costando? La de 1.80 le está saliendo a 500 soles 500 soles ¿Y estos pisitos que son para los peques? Para que jueguen el piso Los pisos de 1.8 le están saliendo a 120 O sea, este paquete es 120 Este paquete es 120 Ok ¿Y estas alfombritas de acá? Las alfombritas de 1.80 por 2 metros son 60 soles 60 soles ¿Cualquiera de ellas? Cualquiera de ellas Ah, y los bacines que también que parece que son reales Ah, ¿y estos balancines de acá? Balancines 130 130 El de arriba es más grande, ¿no? Claro, los balancines de arriba son musicales 220 le sale cualquiera Ah, los musicales 220 ¿Y este de acá que es como para más bebés? Para terapias, ¿no? En casa Un set de clip de barras saliendo a 600 soles 600 soles ¿Y estos bacines que solamente les falta tener el jalador de palanca? ¿Qué es completo? Bacines saliendo a 120 120 ¿Y estos chivitos de acá? Modelos burritos les saliendo a 50 soles cualquiera 50 soles Ok, entonces yo lo que voy a llevar va a ser estas pelotitas Esta resbaladiza y la piscina de pelotas ¿Listo? Gracias Gracias Esto es de acá para orinar Para que los niños orinen Está 30 soles ¿Y estos castillitos de acá? ¿Qué son de tela? Estos de aquí saliendo a 90 soles 90 soles los castillitos Ay, acá hay uno más grande ¿Ese cuánto está? Igual, ¿no? 90 soles Ay, qué lindo 90 soles Ah, tinas Son tinas ¿Cuánto están costando estas tinas? Las tinas varían de precio Las grandes, 180 Ajá Que son de arriba hasta la viena tina con termómetro 180 ¿Y ahí se echa el bebé? Claro ¿Y luego para secar eso? Lo labio y lo huele Ah, mira Con termómetro Claro ¿Y ahí se echa el bebé? Bueno amigos Espero que les haya gustado este video Lo hice con mucho amor Espero que esta información les sirva Y siempre como ustedes ya saben En este canal En búsqueda del mejor Del mejor precio Yo he comprado la piscina de pelotas Que me vino con pelotas Con 100 pelotas Creo que me vino Y la resbaladiza Porque nosotros tenemos una empresa de eventos en Lima Estamos ubicados en Magdalena Que se llama Vales Party Y nosotros también nos dedicamos a alquilar juegos Y bueno, estamos ya implementando el negocio Y cuando tenga ya las fotos De los nuevos De los eventos que vayamos a hacer Se los voy a mostrar Eh, ya saben amigos Si les gustó este video Y quieren que siga subiendo más contenido Suscríbete a mi canal Es totalmente gratis Regálame un like Y un comentario Eso nos ayuda un montón A que YouTube muestre nuestros videos A más personas Y de esta forma Seguir creciendo Ya estamos a nada A nada De llegar a los mil suscriptores Y realmente Les tengo un sorteo Que estoy segura Que les encantará Ah caray Eso si me interesa Y no se van a arrepentir De seguirme En esta Nueva aventura Que amo Que es YouTube Me ha encantado este mundo Y siempre les voy a traer El mejor contenido Los mejores precios Y lo mejor Para ustedes Nos vemos En un próximo video Ya sabes Que si me extrañas Me puedes encontrar En el Instagram Como normatorrejón.l Subhistorias Podemos conversar Te puedo mandar los mapas De los lugares A donde he ido Y nos vemos En un próximo video Un besote Chau